Se de la partida de la cuarta del programa. Toma la punta por el medio puntito de su costado Gotan. En el grupo Fly Pegasus Fly, muy cerca lo hace tan linda. Ha recorrido los primeros 300 metros con Fly Pegasus Fly con ligera ventaja. Va mejorando Gotan para pasar al segundo lugar en el tercer puesto. Quedó por fuera, siempre toca iguala y domina. Va quedando siempre top adelante, mejora Gotan para pasar al segundo lugar. En el tercer puesto va quedando Fimmel. En el cuarto lugar dejaron a Fly Pegasus Fly, luego está puntito. Últimos 350, hay pelea en la delantera con Gotan por el medio dominando. Gotan ha sacado un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar siempre top. En el tercer puesto Fly Pegasus Fly. Faltando exactamente 150, Gotan estira ventaja. Gotan ha sacado 3, 4 cuerpos. Y la cuarta carrera de programa para Gotan. En el segundo puesto para Fly Pegasus Fly. En el tercer lugar para Boy Don't Cry. Luego está en linda Fimmel, puntito. Gana la cuarta carrera de programa. El número 2, Gotan. Con Martín Choan que hace el doblete. Y la cuarta carrera de programa.